Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré Y la verdad es que me extrañas tanto lo sé Y la verdad es que me extrañas tanto lo sé Y la verdad es que me extrañas tanto lo sé